Hola mi gente linda, les habla Karen Febles desde la cabina de New Mix FM 98.5 y es para compartirles excelentes noticias. A partir de agosto 15 entrará al aire un nuevo programa que se llama Tasty Fun Food, vivir feliz comiendo rico. Te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana y siguiendo a las 11 de la mañana con el programa en inglés. Todo es para que unidos podamos compartir nuestras experiencias con la comida, ingredientes, qué te gusta, qué no te gusta, las propiedades nutricionales y bueno divertirnos un poquito también jugando con la comida, por qué no. Estaremos además en un programa especial hablando de smoothies con la maravillosa Nancy Aguila. Estará conmigo haciendo un programa en el día 14. De hecho yo me uno a su programa, ella me invita y se lo agradezco mucho, gracias Nancy. Y bueno estamos en contacto, los quiero mucho, estoy muy agradecida por la oportunidad y nos vemos pronto. Nos vemos, no te lo pierdas, el primer programa especial de smoothies será en Para Saber Más con Nancy Aguila al día 14, si no me equivoco, de agosto es el viernes y el de nosotros empieza el día sábado 15 de agosto a las 10 de la mañana. Nos vemos pronto, los quiero. Bye.